Grupo Play Como quisiera hoy decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Como quisiera hoy decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Sé que te has dado cuenta en mi mirada Lo que yo sufro por ti Y es ahora que me aboga el sentimiento Desde hace tiempo he salido enamorado de ti Y tú lo sabes, fue siempre ocultado por temor Como quisiera hoy decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Sé que te has dado cuenta en mi mirada Lo que yo sufro por ti Y es ahora que me aboga el sentimiento Desde hace tiempo Desde hace tiempo estoy enamorado de ti Y tú lo sabes, fue siempre ocultado por temor Grupo Play Sigo observando desde lejos Como te hacen daño Y yo aquí sufriendo por tu amor Sigo observando desde lejos Como te hacen daño Esperando que tú te des cuenta de mi amor Oh mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video